Buen día mis sencillos y sencillas, como les digo yo, como les llamo, cariñosamente les deseo un gran día que todo, o casi todo, se salga bien este día, cuando se levanten con la bendición de Dios Pues nada, vení a, aparte que pasé a saludarlo, como dice el título, yo quiero compartirles un poco, en breve, sobre una publicación que hice y contando de mi vida, la realidad de mi historia, de mi historia, explicarles el porqué Ese día, porque, ese día fue, es un día especial, el día 25, no dio mi cumpleaños y, al otro día, llegó mi cumpleaños, como lo había dicho en el video Empecé así, basado en esos días, ya mi cumpleaños y 25 que llegué a este país Y el porqué de todo lo que yo comenté, parte de mi historia, de mi vida Eh, cosas que fueron pasando, cosas que me pasaron de niña Eh, creo que si yo tuviera la oportunidad de empezar a comunicarle No me alcanza la vida, no me alcanza la vida No me alcanza la vida No me falta nada, gracias a Dios Físicamente Físicamente Eh, en el exterior, pero sí, interiormente sí, me han operado, tengo déficit al hablar, he ido mejorando un poco, porque hablo mucho más, más seguido ahora, como, inter eterno El médico me mandó cuando fui por el problema de la voz Que hablaba bastante Entonces me pasé a comentar el porqué Y el porqué es porque me pasé la vida temiendo A ser rechazada por un contenido Por compartir el contenido aburrido Ante los ojos de alguna persona Y también no sentirme Que estaba repitiendo las historias Porque me duelen mucho Tengo una llaga que no ha cerrado de sufrimiento Mi gente, yo vivo un infierno en mi juventud Yo no tuve ni ese No tuve adolescencia porque en la adolescencia tuve que asumir una responsabilidad para Mantener a mi madre, a mi mamá Y a mi abuelo que estaba vivo en ese tiempo Mi abuelo había muerto, había fallecido por cáncer Entonces hoy quiero rectificar eso No para contarle, en su momento habrá un día que coja para esto Para contarle, porque más cosas que pasaron Y cosas que siguieron pasando Incluso ya de adulta Cuando estaba cuidando a mi mamá de cáncer Muchas cosas Y es duro mi gente Mi sentido es sencilla Y todo lo que una persona cuando no sabe lo que lo espera en una familia 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 y que repercuta Dicen que lo que cuando uno nace con estos tipos de dificultades Que no hay un amor en la familia No hay una cosa sana Uno se convierte en una presa para otras personas Porque eres una persona muy débil De mucha Eres muy sensible Y también Las personas Te haces dependientes Dependientes De otras personas Ya que no tienes esa familia al lado Sea que ya no estén en este mundo O porque no la No puedes tener a tu lado Por toxicas Por personas indesecidas Hay familias Extremadamente tóxicas Que acaban con la niñez de una familia Acaban con la niñez de una La niñez de una Acaban con tu niñez La niñez de una persona Porque yo Me trago Me tranco Me tranco Me quedo en blanco Ese es mi refrancito Cuando me quedo así Y nada Pasé a saludarles A comentarles sobre esto Que habrá otro día Quiero compartir un contenido Sobre Una influencer Que está ahora Como que ofendiendo A las mujeres de raza De raza Negras Llamada Mosqui Que está ahora En eso En las redes Y eso Me cayó muy mal Y hay chocolate Y hay demás Y entonces Comenté sobre Unas cuantas cosas Resumidas Y eso Porque fue Ese fue el motivo Y a partir de ese día Rompí El hielo Y voy a contar de mí ¿Sabes por qué? Porque por eso Se llama mi canal Mi canal Se llama así Mi canal Este canal Siempre se llamó así Historia de Elsie Elsie Amor Y su historia Nunca La palabra Elsie Historia Se han ido De este canal Quise inventar De hacer más con menos Eso no es mi contenido Si Disculpen Si es mi contenido Es La base Hacer más con menos En todos los sentidos En lo económico En lo emocional En todo La gente no lo entiende Pero ¿Por qué? Porque La humanidad ya está dando así En lo material Pero todos en la vida Todos Casi todas Las personas Igual Siempre Siempre En la vida Hacemos más con menos Quiero dejar aquí Algo Claro Yo Ese día 25 Resumiendo Muchas cosas Hablé De Mi esposo Cosas que Pasaron Que me hicieron Mucho daño Y yo no las hablo A escondida Las hablo Porque Y las digo Porque pasaron Y no voy a hablar Aquí más De eso En otro video ¿Por qué? Porque he seguido Con él ¿Por qué He seguido Con él? Porque Ha sido Hasta ahora La única Persona Que ha tratado De sanar Ese dolor Ha tratado De De pedirme Perdón Con su linda Haceron Ha sido Con todos Sus defectos Y todo Lo que hemos vivido Todo lo que Sufrí por él Que toda La culpa No se la ha hecho A él Quería O quiso Y lo ha logrado A su forma Demostrar Que me quiere Ha estado Con todos Sus problemas Con todo Lo que hemos Ha estado Siempre Conmigo A mi lado Ahí A mi lado Llegué a la conclusión Y Me senté A reflexionar La edad No pasa Por gusto Y es La que me lleva A la experiencia A sentarme A reflexionar A conocerlo Un poco más Y Valorarlo Y Si hasta hoy Ha estado A mi lado Con todo Lo que Pasó Y todo lo que sea Y ha Reaccionado De una forma Maravillosa No solo Porque me cuidó En esta ocasión En el hospital Que yo le mostré En los videos No Antes de eso También Solo que En ese momento Yo estaba aquí Y yo le he contado En otros videos Yo estaba aquí Como una persona Que Bueno Imagínense Haber pasado Por todo lo que yo Pasé en Cuba Desde mi niñez Después mi mamá Enfermó de cáncer Todo lo que tuve Que pasar Solita Todas las cosas Que me pasaron Que Yo pienso Que 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 Estando en Cuba Yo valoré mucho Su estancia Su 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 cariño Hacia mi madre Conoció a mi madre Estaba enferma Yo empecé A sentarme A valorar Todas esas cosas Déjenme darle Un tiempo Vamos A conocernos Más Vamos Y conversamos Y todo Y no me alcanza La vida Como digo yo En ocasiones Mi refrán Para pagarle Para Para darle El amor Que merece Porque Él necesitaba También De eso De mucho cariño Afecto Y amor Y Quería Certificarle El porqué De todo Este Ese video Ese día Día 25 Ya que llegué aquí Con él 25 A este país 24 Mi cumpleaños Que Me trajo al mundo Una madre maravillosa A pesar A pesar de la familia Que nos tocó Y gracias A A nuestro Señor Todopoderoso Les cuento Después Hablamos Otros temas Sobre eso Cuando conocí De verdad A Dios Ese fue El impulsor La fe Y el amor A Dios Para que Consolidar Nuestro matrimonio Tener paz Y mucho amor Gracias a Dios Fueron días Y noches Conversaron Irrabiando Llorando Le pidiendo Adiós Amor En nuestro Matrimonio Y mucha paz Como mismo Dice la frase Detrás de Una mujer Valiente O que se Deja ver Valiente Fuerte Y hasta Quizás malvada Ante los ojos De otra persona Siempre oculta Una mujer Una niña noble Y Con pasado Bastante triste Quizás de terror Que todo eso Lo hizo ser fuerte No en todos los casos No en todos los casos También No solo la mujer Hay muchos hombres Que se ven fuertes Pero realmente De armas Son nobles Se ven Ante los ojos Otra persona Quizás Sea en persona Aclaro No todo La humanidad En la humanidad Siempre ha habido Personas malas Y la maldad Existe Para que se esté bien Existe mal Y Pero hay Hasta hombres También Que ocultan Oculta O Tienen como Como un escudo E Ese hombre fuerte Ese hombre valiente Pero más pasa En la mujer Porque la mujer Es más Sensible Ante los sufrimientos La mujer pasa Muchas cosas Pasa por muchas cosas Trae nueve meses Unos en su vientre Las que han podido O las que pueden palir Son más Los casos De mujeres Abusadas Por la familia O por Por lo más Por la pareja Son más Eh Más casos En los que Las mujeres ¿No? Que sufre de eso La mujer Sufre muchas cosas Entonces Por eso hice la frase Basada en mí No es mi caso Que Ahora Yo estoy sufriendo Nada con mi esposo Ni con mi pareja Si no estoy Comentando Sobre mi vida Gracias a Dios Enhorabuena Lo digo Decidí ser feliz Decidí ser feliz Eh Aprovechar Todos los momentos Que pasen Eh Bonito Por mi vida Y Quizás En algún momento Tenga Eh Una debilidad En El carácter O me sienta sensible En algún momento Me sienta Eh Eh Con iras Pero no es No es porque Es bueno Es producto Somos Somos seres humanos Pero Pero Eh Aprendí que no es el camino Aprendí que la mejor forma De tener éxito En la vida No es solo económico Lo principal es El éxito En lo emocional En lo espiritual Sin eso No hay vida No hay convivencia No hay éxito económico Porque de que De que vale que tengas Éxito económico Y Y no tenga éxito Emocional Espiritual En tu entorno Eh Y nada Quizás no sea una mujer Muy próspera En esto de las redes Eh He tenido un camino largo Lo he hecho A pulso A pulso Eh Buscando Toda la manera De lidiar Con 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 Inclinado En estos tiempos A A Publicar A Compartir Cosas A Hacer Personajes Que me gustan Mucho Como el de Kashi Shusha Eh Conversado Y Y En Y En Unión A mi esposo Que me identifico Mucho Con el papel De Kashi Y me divierto La ansiedad Eh Pero Me he inclinado A cosas Que realmente Ni me gustan ¿Ve? Que no me gustan Eh 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 También me aleje Mucho De lo que Mi contenido Mi contenido Ha sido Eh Y será Siempre rechazado Porque Eh Mi contenido Es algo Que Que Eh Hace unos años Para acá En la actualidad No existe Es Hablar Sobre el amor Hablar Sobre La Sobre El amor Propio Como Como persona En amor En parejas En familia Eh Amarse Amarse a sí mismo Tal como uno es Eh Apreciar No lo Lo artificial En muchas mujeres Con Mucha Mucha Ya está Casi Llegando Al 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 90% Entre Hombres Y mujeres Que solo Ven un cuerpo Perfecto Lindo Y lo Reciben Con orgullo Es La cirugía Plástica Los cuerpos Con cirugía Y no creo Eso Está llevando A muchas personas Hoy en día Al fracaso A la muerte Y es una esclavitud Realmente Eh A muchas A hacer muchas cosas Que Que cuando uno está así Normal Con algún defecto Quizás Mira Yo veo bien En las personas Que Que tengan Dificultades Eh Físicas ¿No? Que Necesiten Acudan A una A una cirugía Plástica A una Reconstrucción A Porque le hace Falta Eh Esos son Mis contenidos Mi contenido Eh Es Motivar Siempre Motivar A otras Personas Siempre Estar Alegre También Tiene Mucha Alegre En En Lo que Escribo Me gusta Escribir En En Mis Reflexiones Eh En Mis Videos Cómicos Eh Siempre Estoy Viviendo Bueno Mi Esposo También Es Una Persona De Mucho Humor Pero Yo Lo Impulse A esto A que Estuviera Conmigo Para Para Nada Para sentirnos Bien En Algunos Momentos Aquí Con Ustedes En Las Redes Con Amistades Con Con Conocidos Con Desconocidos Que Vengan A la Página Y Yo Soy Más Tengo Más Tiempo Libre Pero Soy De De Cómo Explicar Siempre Estoy Estoy Innovando Una Risa Siempre Me estoy Riendo Siempre No Hay Muchas Cosas Que Ustedes Me han Visto En El Video Muchas Cosas No Cojo En Serio Siendo Serio Siendo Aunque Sea Un Caso Serio Bien En El Hospital El Hospital En Muchas Ocasiones Casi Ahogada De Neumonía Que Me dio Y Yo Grabando Y Haciendo Haciendo Bocosa Haciendo Y Nada Todo Lo que Les comenté Ayer Les Compartí Sobre Fue Y Será Mi Vida Mi Historia Que Está Yo Me Limité Me Limité Y Yo Al Principio Que Comencé Esto En Las Redes Lo Comencé Por Una Etapa Bastante Depresión Depresión Que Tuve Acaba A Llegar A Este País No Tenía Ni Idea Y Empezaron A Pasar Cosas Duras Fuertes Fuerte Entonces No Le Golpe Mucho Porque Bueno Conocimiento Del idioma Tiene Y Amigo Y Trabajaba Siempre Trabajado En Este Medio De Ruso Y Yo Le estaba Comentando En El Video Para Mí Fue Fuerte Porque Le Estaba Comentando También El Video Que Había Acaba De Llegar Aquí Operado De Un Fibroma Antes Que Esta Operación Perdonen Quiero Hacer La Proceso Y Agradecerles A todos Su Visita A los Pocos Que Están A los Que Estarán A los Que Me Gusta La Vágena A los Que Si En Esta Vágena En Especial A A mi Esposo Que Me Apoya Mucho Él Hoy Está Alterado Él Se Altera Cuando Tiene Mucho Trabajo Y Eso Está Farruko Y Entonces No Importa Si Él Que Entre Y Que Me Envía Un Saludo Está Trabajando Y Y A todos Ustedes Por Ser Parte De Mí Ser Parte De La Página De Millónal De Youtube Muchísimas Gracias De Verdad No Saben Cuánto Me Apoyan Yo No Esto No Es Con Intención De Luco Yo No Genero Un Medio No Gano Un Mes Esto Ha Sido Una Salida Esto Ha Sido Con Una Familia Para Mí De Verdad Esto Llegué Un Momento De Llegué Un Momento Que Quería Dejarlo ¿No? Quería Porque Si Trabajo A veces No Tengo El Tiempo De Tener El Contenido No No Me Dedico Exactamente A Esto Ahora Es Que Tengo Más Tiempo Y Así Porque Me Roba Y Esto El Trabajo Es Importante Sin Trabajo No Se Puede Hacer Nada Y Más Cuando Vives En Un País Que No Estudio Entonces Yo Esto Me Pensar Buscar Contenido Que Sea De Interés Para Para El Espectador Para Usted Y Para Hacer Tengo Que Dedicarme A Esto Y Yo Quise Yo Empecé Esto Por Esa Fuerte Depresión Y Todo Lo Que Estaba Pasando En Este País Acabas Llegar Muchas Cosas Difíciles Me Jorpearon Muchísimas Cosas Habían Días Que Solo Tenía Pan Y Café Eso Será Para Otra Historia Si Usted Me La Piden Y Me La Piden Y Desean Que Yo Que Yo Les Cuente Pues Con Mucho Gusto Pregúntenme Cosas Y Entonces Yo Me hice Fuerte Me hice Más fuerte Que Estando En Cuba Yo Soy Muy De Ideas No Vale Ideas Había Perdido Mi Mamá De Cáncer De Mamá Hace Dos Años Dos Años Antes De Venir A este País Y Yo Quise Ampliar Desahogarme Una Persona Me Dijo Que Mira Hazte Un Canal De Youtube Quizá Ahí Que Yo Sufría Mucho Me Golpearon Muchas Cosas Muchas Cosas Yo Estaba Mal Yo 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 Me veía Perdida Yo vine Para acá Con Mi Esposo Porque Sentía De cierta Forma Que No Estaba Sola No Que Como Quiera Que Sea Él Estaba Siempre A Mi Lado Y Hice Este canal Hice El canal De Youtube Hice Otra página Tintelina Que Tuve un Problemita De ahí Y Ya Me De usted Me 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 No me ha Cerrado No Todo bien Que fue lo que pasó Y me hice esta Apartada De De todo De todo Lo demás Que había Hice esta página Con personas nuevas Porque Tuve un Facebook Lo tengo Tengo un Facebook Que es donde Está mi Perfil Mi nombre Real Este es mi Nombre de mi Madre El nombre Con el que yo Promociono Me destaco En lo que es Mi canal De Youtube Pero En mi Facebook Ese donde yo Tengo muchos años Ahí tengo muchos años De vida De mi Mi historia Muchas personas Que me han hecho daño Ahí En mi perfil Están En lo original Me han hecho mucho daño Entonces Aparte De que Hay muchas personas Que conocí Ahí Buenas Que han pasado Por aquí Como amistad Por este país Han venido Y servido Así Antes de escribir Este Facebook Pero ese Facebook Aparte De esas personas No tienen la que ver Que Ese Facebook Tiene personas Que Que me conocieron Me vieron crecer Son de cuando Yo viví en Cuba Y soy una persona Que más daño Me han hecho Desde mi familia Hasta esos Esos amigos Que De vecino Pensaba yo Que Que eran Mis amigos Mis personas Que Que me conocen Y De 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 traición De todo Eso es Facebook Y entonces Salí Se vinco De Me Siento Como Como un rechazo Ese Facebook Pero no lo puedo Cerrar Porque ese Facebook Ahí fue donde yo comencé Donde Estaba Todas mis escrituras Reflexiones Frases Muchísimo Y Ese canal Y Ese canal de YouTube yo lo vi Proceso para desahogarme Esa persona me dijo Hazlo Tú veas A lo mejor te sientes bien A lo mejor Encuentras a personas Que tengan más problemas Tú y te das cuenta Que no eres tú Sola Y Vas interactuando Y vas viendo Y así fue Yo llegué a tener Yo llegué a enfermar De una fuerte depresión Y Síntomas y cosas Que En mi cuerpo Y Nada No aparecía nada Me hacen análisis Y no aparecía nada Yo pensé que iba a morir Y entonces En ese canal Yo Quise No quise aburrir Con Con mis historias Quise Bueno En los videos Anteriores Los videos Nuevos Al principio Abajo Abajo Mi cara Mi cara No era No era Leire Mi cara Se empezaba a amarrar Había momentos Que yo no me veía Pero Mi cara Se empezaba a amarrar Pero aún así Tenía Mucho más Eh Más claras Las ideas Eh Conversaba Cosas Mucho más Con más Eso No tenía Problemas Deboeste Por supuesto Entonces fue Hace Un año Ya Un año y pico O dos Ya Que me dio Una Una parálisis Por Eh Transitoria Por una Una presión alta Me subió Demasiado Y Y me afectó En el medio Bueno No vamos a ver De saber Y Si mi gente Sobre lo que yo Estaba compartiendo Ayer Yo quisiera Que hubiera Alguna forma Que Dios Ayudas Y nos Y nos Día la forma La bendición De que De que Las personas Que Que venga al mundo No No De trauma De De que Que escojan El camino Difícil Camino Malo De adicción De 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 Camino malo 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 Que se convierten En lo peor La peor causa Es la familia Es por la familia Por culpa De algunas familias Que una persona Se convierta Después de que Incluso sea bueno Pase A ser una persona Cruel A una persona Que nada Ni importe Muchas veces Ya Y actualmente Está sucediendo Más Yo Yo soy Muy Muy fanática Ver documentales Historias Me gusta eso Me gusta Conocer Porque Yo viví Un infierno Yo viví Y hasta hace poco También Hasta hace poco También Hasta hace poco No, no, no Con Con personas Que me vieron Que ser Que pasaron Los invité A mi casa Aquí A Rusia A este país Y Con personas Más Cercanas A mí Que yo Pensé Ya que no tengo Madre La perdí Mis tíos Que estén conmigo Mis abuelos Y todo Y demás Pensé Dije No Mis vecinos Algunos Déjame Tampoco Ya sabiendo Que Cómo eran ellos Pero Yo pensé Dije No A lo mejor El tiempo pasa Y Y entonces No siempre Uno comparte Esa alegría Esa Esa vida Que uno comparte De paseos De fotos Feliz Detrás Detrás de eso No Muchas personas Están pasando mal O vivieron Un infierno En su familia O en su matrimonio Pero bueno Yo estoy hablando En lo que La familia Se sufre más Porque Tú no lo esperas Miren Déjenme decirle Las redes sociales Para muchas personas Hoy Es un medio De De Es una salida Emocional Muchas personas mayores Están saliendo A bailar Se sienten felices Con eso Se entretienen ¿Ve? Incluso hombres Hombres Que nunca Pensé yo Que Las redes sociales Iban a ser Tan ¿Cómo explicarles? Tan Que los hombres Iban a ser Parte Tantos hombres Iban a ser parte Incluso De Los hombres A partir de los 40 años Iban a ser poetas Iban a estar Hablando Estar Diciendo Reflexiones Iban Pero es que Ayuda Ayuda Yo no sé Bueno Las mujeres Solo están En la cirugía En el bailoteo En qué sé yo Tienen que conocer Hay que conocer Más sobre el mundo Para poder Conocerte a ti misma Conocer lo que pasa Lo que te pasó Que estaba en el pasado Si te ha pasado algo Eh A mí me gusta escribir Pero escribir me gusta Porque fue La única forma Que yo encontré Cuando era niña La única forma Que yo encontré Para yo desahogarme Mi único amigo Era mi lápiz Era un lápiz Y Y una diveta O un papel Yo ahí Hacía Yo hacía Cartijas Para mis compañeros Del aula Me hacía La escritora Cartijas De amor Yo siento Que me desarrollo Más con el escribo Que cuando hablo ¿Ves? Porque temía mucho No podía hacer nada Me limitaron Y esto será Una historia más Para otro próximo capítulo Solo pasé a decirle Todo esto Y por qué Y por qué Ah Y Decidí buscar la solución No el por qué Porque a veces El por qué Ni existe Solo cosas que pasan Y tú dices Pero por qué a mí Y así Por algo Pasó Para que aprenda Para que sea fuerte Para que despierte De lo que De quiénes son La gente Con quien tú tratas El trabajo que tienes O lo que estás haciendo Camino a escoger Es decir La vida No sé Y como una frase Que yo tengo Acabo de decir No te detengas Al por qué Mejor busca la solución Porque solución Siempre van a haber Para los problemas Eh Oiga No te pierdas Voy a terminar ya La muela No se pierdan Eh Vieron mi ¿Cómo estoy hoy? Estiría en cama Desde aquí De la cama Sí Empecé algo Diferente Quería salir Pero dije No Voy a Eh Porque Quise sentarme En un parque Pero entonces Ya está nublado Y sentí como que Ya está nublado Sentí como que Estaba generando Goticas de agua Y no quise Me iba a interrumpir La idea Bueno Les comento Que Voy a hacer Voy a Hacer un Voy a compartir Un contenido Sobre una Influencer Que Se hace llamar Tadamoski Que Ella Es influencer Igual que otra Acabó Ahora Los influencers Eh Para hacer El contenido De ellos Los respeto Es Ofenderse Entre ellos Eh Decirse Cosas Oribles Yo tuve un video Y estaba comentando Sobre eso También está El cantante Chocolate No sé si usted Si usted no No es cubano Y entra a mi página A mi canal de YouTube Eh Eh Bueno Entérese entonces De algunos cubanos Que De lo que estoy comentando De algunas cosas Que hacen Los cubanos Pueden ser cantantes Bueno Y si usted es cubano Ya sabe Entérese por aquí Si no se entera Que dudo mucho Que no se haya enterado Porque en la red Lo que más se ve Es eso En los cubanos Lo que más se ve Es eso Polémica Vete chisme Entonces Para hacer un poco Y seguimos Con los contenidos Eh Seguimos con los contenidos Hoy Eh Sobre mí Tengo Para compartir Muchísimas cosas Muchísimas cosas Que por Por pena Que estaba diciendo Por pena No quise Eh Compartirle Por pena Por Para que No se viera Como que estoy Buscando lástima O O no sé No se sintieran Tan Aburrido Y entonces Seguimos con los contenidos Míos Eh De otras personas Que sean cómicos Que sean de polémica Y nada Eh Esas personas Que Que hacen esos contenidos Eh Se ofenden Y se dicen Cosas horribles Y Y todo lo demás Que 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 sucede En las redes Ya Si ellos no se sienten mal Por eso Entre ellos mismos No se sienten mal Bueno Que por qué Me tengo que sentir mal Yo Porque Si no sienten nada Entonces Yo lo comparto Como contenido Llevando Siempre A un Mensaje Que quiero llevar Si no Al respeto A la reflexión ¿No? Nada más Eh Nos vemos ahorita Les voy a compartir El contenido Eh Cortico Que fue lo que dijo La dama Que damos Con influencia Eh Que se ha dedicado A promocionar Electrarias A cirugía plástica Ella se ha operado No se conoce Si Yo también se Pero yo sé Que se operó Y sobre chocolate Chocolate Es Ya se llama El 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 rey De ese pacto Él Canta Canciones De reggaetón Del género Urbano Cubano Entonces Él Está ahora En una polémica Un poco extraña Por Sobre Eh La música Sobre Cuba El gobierno No se Ahora Que está ahora Él En La ¿Cómo es? Ahora El que está En auge El que está Ahora En la En la fama Ya no la Sin tumbar Ahora es él Entonces Nos vemos Cuídense Ya El que no lo vio Ahora Lo verá Después Y si Creen que Tengo Eh Que merezco Que me lo menten Pues coméntenme Déjame tu like Pasa por mi canal Suscríbete Y Seguiré Con ustedes Y ustedes Conmigo Si lo desean Yo compartiendo Lo mejor de mí Siempre En lo que escriba En mi fotografía Que por cierto No lo mencioné Me gusta escribir Pero me gusta Amar fotografía Soy amante Apasionada Adicta A la fotografía Me salga De cualquier Me salga De cualquier Igual que escribir Me salga De cualquier Eh Es mi Es Es mi Mi hobby Favorito Y me dice No hace daño Es mi No hace daño Gracias Dios me lo bendiga Con mucha salud Mucha paz Mucho amor En su corazón